Puncha, puncha, la rosa huele Que el amor mucho duele Tu no naciste para mí Presto aleja te de mí O la rara retmana Tu no naciste para mí Tu no naciste para mí O la rara retmana Tu no naciste para mí Paso a boca O la rara retmana A que ahora me pasó Dolor quedó al corazón Tus amo, mucha Д� anda La rara retmana Tu no naciste para mí Tu no naciste para mí Tu no naciste para mí Tú no naciste para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!